¿Qué fue la fusión de pueblos y helenización? Alejandro creó un imperio universal sin vencidos ni vencedores. Se sentía el amo del mundo y no era el soberano de un imperio griego o macedonio. Por ello permitió a los pueblos conquistados conservar su religión, costumbres y leyes. Estimuló la fusión de su pueblo con los orientales e hizo cazar a 10.000 macedonios con 10.000 mujeres persas. El propio Alejandro dio el ejemplo al contraer matrimonio con una hija de Darío y luego con otra princesa del oriente. Impulsó la helenización del cercano oriente. A la conquista militar siguió la difusión de la civilización griega hasta el río Indo por medio de maestros, filósofos, artistas y comerciantes. Muchos griegos emigraron de sus empobrecidas ciudades a las ricas que se fundaron en oriente por orden de Alejandro. Las nuevas urbes se llamaron Alejandría. La más célebre fue la de Egipto. Aás. La más célebre fue la de Egipto.